Estoy muy contento de estar acá después de cuántos años, cuántos años eran, porque yo vine a tocar acá la Colonia, no fueron 10, fueron más de 10. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Y empiezan los mitos urbanos. Exactamente, pero habrán sido 15, pueden haber sido. Cuando vine a tocar Colonia Carolla, aquella vez, no podemos precisar cuándo fue, pero fue hace varios años, yo cantaba la versión de Quitapenas, original, la que es parecida al disco. Varios años atrás, con respecto al día de hoy, o sea, hace mucho tiempo, que aquella versión original de Quitapenas la cambié y la hice más rápida, más corta y pegada a otro tema que se llama Sin Ser Valiente. Hasta que hace varios años me pudrí de esa versión de Quitapenas y Sin Ser Valiente, estuvo junto. Hice otra versión. Después hice otra versión con un amigo armigazo cordobés muy célebre, que todavía es inédita. Y para hoy, para Colonia, volvimos a aquella versión que originalmente hice hace 20 años de Quitapenas y hoy voy a cantar la versión original. Es el revanche. Habiendo pasado cinco versiones en el medio. Eso quiere decir que hace mucho tiempo que nos venimos acá. Cinco versiones en el medio, tango, rock, algo de balada. Un montón de cosas en el medio, varios discos solistas de todo tipo. El regreso de Los Guarros, que se va a notar más a partir de hoy, a las 12 de la noche. Porque vuelven Los Guarros con Charly García de invitado, con una canción que sale hoy mismo. ¿Hoy sale en las plataformas? Hoy sale en las plataformas Sweet Home Buenos Aires y la vamos a estrenar acá. Apenas tres horas antes de que salga oficialmente la vamos a cantar acá en la Colonia. Bueno, contanos de eso, de tu realidad, de cómo también ha cambiado la forma en que se presentan las canciones, los discos. Claro, bueno, eso sería como un formato industrial que no es mucho a mi tema. Yo sigo pensando en discos porque me gusta hacer canciones y no las pienso como una, sino como varias. Después, tal vez, una compañía saca de a una. Para mí es exactamente lo mismo, a mí no me hace mucha diferencia. Pero le busco el lado práctico. Entonces, resulta que tuve como 10 años sin verme, sin hablar con Coti. Porque después de haber trabajado juntos él se había ido a España. Nos reencontramos después de 10 años y ¿qué pasó? Grabamos una canción. Bueno, entonces lo que me gusta de este formato nuevo, son singles, de hacer canciones separadas. Que no formen parte de un disco, digamos, de una placa, de un longplay, como lo quieras llamar. Es que el fruto de mi reunión con un amigo se convirtió casi inmediatamente en una canción. Más espontáneo. Se podría decir que, sí, que el fruto de esa reunión fue más espontáneo. Lo loco es que después me volví a pasar. Me reencontré con Charlie García después de 10 años sin hablar. Por eso, así es como hoy sacamos otra canción. Conocí a un tipo que terminamos siendo muy amigos. Me invitó a cantar al Luna Park. Él es Ulises. Ulises, bueno, una celebridad, bueno, local e internacional y nacional. Me hizo el honor de cantar mi tema, de cantar Quitapenas. Con su banda. Es una versión semi-cuarteto, rumba rock, de Quitapenas en el Luna Park. López me tomó un avión, estuve todo un día con él en los estudios, unos estudios importantes de la ciudad de Córdoba. Y grabamos una nueva versión de Quitapenas, que ahí sí va a ser la definitiva. Le pusiste tu toque. Bueno, esto es lo bueno de los singles. Sigo respondiendo tu pregunta. En el medio un par de artistas más me invitaron a cantar, o yo he invitado a otros. Así que así vamos a sacar varias canciones. De paso te cuento mis planes para el 2020, además de un programa de televisión. Y además de una gira, sí, bueno, de un par de cosas más que todavía no las puedo decir. Soy un tipo muy activo, no paro de hacer cosas. No me tomo vacaciones, laburo triple turno todos los días. Pero porque hago lo que me gusta. En una entrevista hablaste de que al pelearte con la industria te costó muchísimo más salir adelante. Y poder hacer con los artistas. Escuché bien, dijiste, al pelearme con la industria. Así habías dicho. ¿Cuándo? ¿Cuándo me has peleado con la industria? Estaría peleado con la industria ese día. Porque no estoy peleado con la industria. Lo que pude haber dicho también que tal vez ofendió a alguien. Y se interpretó como que dije que me peleé con la industria. Es que desapareció la industria. Porque la verdad que la industria tal como la conocíamos, a lo largo de 100 años, veo que desapareció, ¿no? O sea, yo qué sé. No es mi problema, es el problema de ellos. Pero desaparecieron los discos. Era muy lindo hacer como una obra. A veces era una obra conceptual. A veces nosotros en nuestra mente creíamos que estábamos haciendo una obra conceptual. Porque, bueno, incluso nos gustaba cómo pegaba un tema atrás del otro. Que había cierta temática. O cierto nexo entre las canciones. Ahora no es más así. No hay más discos. Cambió un poco la cosa. Pero no me parece en realidad muy importante. Y la verdad, si alguna vez dije que estaba peleado con la industria, no lo recuerdo. No me siento peleado con nadie en este momento. Desde que dejé de tomar cocaína no me siento peleado con nadie. ¿Listo? En el título. Está bueno. Gracias. ¡Gracias!